hola este es el primer video del año bueno ya se si ya se tendria mucho tiempo sin subir videos tutoriales y bueno pues en este momento estaba recogiendo todo lo que vende hacer todo lo de navidad y no me dio tiempo de hacer videos tutoriales pero bueno en esta ocasión les traigo lo que vendria haciendo un gameplay no les traigo videos tutoriales ni nada de otro mundo ok bueno les traigo un gameplay estoy conversando con una amiga en el colegio ella tambien hace tutoriales y me dijo que porque no hace un gameplay también un aviso que les queria dar que en muchos de mis bueno voy a estar mostrando este teclado en muchos de mis videos perdón bueno muchos de mis videos ya que este se me daño el teclado de mi laptop y pues bueno no lo puedo utilizar algunas teclas no funcionan y otras no bueno este asi que voy a estar interesando todo este me voy a empezar con un video que me que me dijeron que llama el que juego mas dificil del mundo bueno voy a ver a ver si lo paso bueno aqui esta lo he encontrado bueno voy a verlo a ver si lo puedo pasar porque yo soy muy buena en muchos juegos y bueno voy a ver como es este juego bueno creo que a partir de mañana empezare a subir todo lo que vendre haciendo los videos tutoriales ok y bueno este tambien un notito que les queria dar es que no se si ya se dieron cuenta que tengo el windows 7 7 o como lo quieran llamar bueno ya se que muchas personas en mi colegio van a cambiar el segundo porque el windows es un poco mas bien y ya esta que por fin lo cambio aqui esta el juego y quiero ver como se juega ah es con la flechita ahhh 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 quim ahhh ahhh bueno soy re mala en este juego oooo ahhh No me estoy atando, ok No me estoy atando Tú puedes, tú puedes, tú puedes No dura ni un minuto Ya me voy Ajo Ay no, pierdo, pierdo, pierdo Ay no, lo voy a sacar porque no me gustó Bueno, este primero, este es un gameplay Más un video tutorial que les quería mostrar En la descripción del video les deje un link Que es para descargar el Camstas Studio Cuando ya lo hayan descargado Bueno, les vamos a su buscador favorito Y la donde se descarga Y les salga, esto sí, bueno Esto es el Camstas Studio 7 Bueno, yo tenía el 8, pero el 8 menos con un problemita que no se escuchaba en mi voz Y bueno, como no sé si notaron Estoy grabando con este editor, Scrum o Mate Por los momentos Y bueno, se los voy a dejar para que les carguen Bueno, falta un minuto Bueno, ok También quería entrar al canal Y pedirle muchas gracias a una chica Que dijo que era la mejor o algo así No recuerdo bien Bueno, me voy a meter en YouTube Bueno, más o menos ahí escribe Y bueno Bueno, me voy a grabar en mi canal Porque Para mostrarles la chica Y también darle las gracias Bueno, este Ya no subo videos Desde hace un mes Entonces ya es momento de que suba videos Ok El video debe estar por acá 30 o más Bueno, aquí están todos mis videos Bueno, a ver A ver Si no me equivoco Creo que el video es este Ahí está ¿Dónde está? Bueno, creo que es este Si no me equivoco No, no creo No le voy a bajar el volumen Para que ese es mucho menos Porque Todavía no sé Bueno, creo que es este Donde me publicaron Bueno, no Este no es No sé sin comentar esto Así que este no es Bueno Debe ser Otra Bueno, es este Creo que es este A ver Porque tengo muchos videos Y esos videos Creo que ya los borraré Ok Para que se me caigan los comentarios Bueno, si eres buenísima Gracias me puso Y bueno En realidad le quisiera darles gracias Por ser O sea Por suscribirse Porque ya sé Que en realidad No tengo suscriptores Y bueno Les quiero mostrar Los suscriptores Que tengo Nada más Bueno Tengo Para ver Ahí abajo Bien Los suscriptores Configuración Y YouTube Que es esta Bueno Y la nueva configuración De Google Ah, yo me estoy confundiendo todo, bueno, no creo que ya está en mi canal, a ver, creo que aquí está, a ver, creo que por acá está, en mi información, ahora sí, bueno, solo tengo 18 suscriptores, y bueno, aunque sea muy poquita, esto es mucho para mí, porque cada día que van creciendo más mis suscriptores, creo que voy creciendo más yo también, bueno, ya he descargado lo que van a ir haciendo con esta, no sé por cómo sale esto, si quiero eliminar la organización, bueno, también, que ya este, en mi canal, o sea, que me enviaron un mensajito, por si quieren que salga en ninguna categoría mía, ya va, que acabo de crear, bueno, que son los videos de 2014, y las publicaciones de 2014, si quieren que aparezca, enviamos un mensajito, con su link de canal, ok, bueno, ya sé que, es muy, es muy feo esto del teclado, acá, pero, bueno, eso será por un largo tiempo, hasta que me arreglen el teclado, o compro una nueva, ok, bueno, también quiero, este, llevar, en la selección les haré, este, un, unos, canales, que son sobre tips, y todas esas cosas, así es que, bueno, les haré un, un, como siete o ocho canales, ok, bueno, y bueno, espero que en realidad este video les haya gustado mucho, recuerden que, no sé, ahorita estoy grabando solo, en, cuando estaba haciendo Y bueno, también quería decirles que creo que cambiaré el horario de subir los videos tutoriales ya que ando muy pesada con las tareas y los exámenes y bueno, espero que les haya gustado este video, chau chau, un besito, un besito.